Bien todos conocemos esa introducción de donde viene y es la del recordado canción que acompaña a la aplicación truco y ya supe subir un vídeo tocando rollo y otra haciendo el tutorial y me habían pedido las notas del acompañamiento así que paso a mostrar cuáles son las notas que acompañan a la canción la canción está en mi mayor y primero voy a dar una vuelta de las notas haciendo el acompañamiento es similar a una chacarera abajo, silencio, abajo, arriba, dedo y acá voy poniendo las notas lo voy a hacer una vuelta solo después me voy a acompañar de una pista que ya tengo pregrabada y voy a hacer la canción completa así lo pueden ver en qué tiempo van los acordes arranca el mi mayor y ahí entra y ahí entra y otra vuelta más uno mayor 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Bien. Esto yo lo tengo grabado en pistas, en Q-Ace. Si por ejemplo quieren tener la que sea la guitarra base, se las puedo pasar, se los puedo dejar ahí como un archivo en algún video, o me escriben por privado y yo les paso las cosas, ya no tengo drama, para que ustedes puedan sacar la intro, puedan tocar este tema que me ha sorprendido que me ha gustado mucho, a muchas personas les gusta el tema como un muy buen logrado. Y uno de los comentarios del video fue que debería ser el himno nacional del truco, esa canción. La verdad que a mí me llamó mucho la atención por la forma en que fue, por la creatividad de los compositores, por la calidad de los que interpretan, y por la melodía y cómo se fueron manejando las dos voces, tocando con segundas, terceras o quintas, para lograr la canción que tanto nos gusta y que mucha gente quiera aprender. Cualquier otra cosita me piden, me dicen. Esa canción no tiene una afinación muy distinta, es a 4.40, y bueno, espero que les sirva y a practicar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!